Sesión by Alex Rowe Y yo no debemos mirar hacia atrás Seguiremos adelante Y que si somos diferentes ¿Qué importa el resto de la gente? Porque no saben, no saben lo que se siente Que no le importa de lo que te digan juntos Y a menos más aunque la vida nos quedan juntos De la suerte de no ser muy feliz Como un árbol de profunda raíz Es nuestro amor Que nadie nunca de esto irá, oh no ¿Qué importa el mundo que apuntas? No sé los temas tener felicidad juntas No sé de nada, no sé yo Juntos hasta que caigan en nuestros cabellos ¿Cómo te puedo explicar Que lo que el mundo nos dirá, baby No vale nada, nada Tú, no sé, no sé, no sé Y yo no debemos mirar hacia atrás Seguiremos adelante Y que si somos diferentes Padres Como se conocieron Tuviesen hecho así su amor Y ese símbolo es temblado Si amar Fue su pecado mortal Tú y yo Como ellos dicen que yo no soy para ti Yo solo quiero hacerte feliz Yo sé que tú me quieres que importa El de lo que apuntas Son solo celos de ver feliz Y los juntas Y se van a un rato Me hace un sello Juntos hasta que caigan en el nube En nuestros cabellos Juntos hasta que caigan en nuestros cabellos No debemos mirar hacia atrás Seguiremos adelante Tú y yo En nuestros cabellos